Si tenés más de 13 años, con Mercado Pago podés empezar a manejar tu plata. Pero, si pensás que sos un nube en esto, te cuento que venís administrando tus recursos hace mucho tiempo. ¿En dónde? En los juegos. Ahora podés lootear, farmear y pagar un montón de cosas online con tu propia cuenta.